¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el control con la inestimable Lauriel ¡Holi! Bueno, que estamos a punto de embarrancarnos por el moho para abajo Sí, yo soy el Fangor, el dueño del canal ¿Te has dado cuenta de que ahora que somos inmunes al moho morado ya no hay moho morado por todas partes? O sea, había moho morado en la bajada ¡Punto! No moho morado Sí, sí. Supongo que es más en las entradas En plan, por aquí no pases Por cierto, como dato, en el capitán anterior adquirimos la invencibilidad ante el moho morado, con lo cual ahora estamos explorando todo lo que es la dimensión del moho Literalmente es la dimensión del moho Uy, turritas para abajo ¡Ah! ¡Impresora! ¡Impresora! Tomasín de verdad, eh Hay que recordar luego volver a hacer lo de bajar por el primer pozo y mirar Es gracioso que te hayas pagado este poder porque ahora tienes una especie de linterna ¿Eso es el origen? Uy Es... muy bonito ¡Ah, ah! ¡Puep! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡No, claro! ¡Dumente! ¡Puep! ¡Me he caído! Ah, parece bien. Moho 1. Ah, claro, el Moho inicial, que bueno, lo llamaban de aquí Moho 1. O el 1, y luego vendrá Nash, que no ocurrió. A ver, creo que ahí no le haces... eso es. Ahí va. Vale. Parece... complicado. También parece... creo que... Solo le haces daño cuando están las esporas estas abiertas. Bueno, pues ya sabemos lo que hay en el foso de este, ¿no? Sí. Voy a atacarme con él otra vez, o sea... Ah, sí, quiero esperarme otra vez. Hombre, le he quitado la mitad de vida, o sea... Me parece muy sano. Interactúa con un punto de control para revivir allí si mueres. Hostia, suerte que hasta ahora no lo he hecho, ¿no? Pa' nada, pa' nada he hecho eso. Detecto... como resquemor. Como un poquito de sas hacia el pobre juego de una cachona. Pues eso, parece que daño... Teníamos un tentáculo que me pegaba físicamente, un tentáculo que tiraba misiles y el centro que era lo que era el otro día, ¿no? Eh... no. Los tres tentáculos tienen una bola azul brillante que tiene toda la pinta de recibir hostias. Lo que pasa es que en un caso, uno, el que te disparaba desde lejos, eh... La tenía en el centro exacto, pero también la iba como cubriendo con... con algo que no parecía que le pudieras pegar. Mientras que el que pega físicamente... Mira, este, por ejemplo. Ajá. Muy bien. Vale, vale. ¡Opa! Vale, recuperemos energía. Vale. Ahora verás que una de ellas tiene la bola... Justo como en lo que sería la muñeca, si cada una de estas fuera una mano. Vale, ahí está esto... Vale. ¿Qué más? Es que no es que te esté tirando esporas, es que te está tirando el archipodil. Vale. Hmm... ¿Has pensado que quizá para las luchas de boss nos tendríamos que cambiar los auks y cosas que llevamos? Eh, pues sí. Eh, va. ¡Muévete, muévete! Eso es. ¡Oh! Lo he hecho. Lo he hecho con energía. ¡Muy bien! A la segunda. Debería dejar de sorprenderme por la mierda rara en este lugar. No. No, Jessy. No. Turritas, no pierdas tu ilusión ante las cosas nuevas y ante las cosas diferentes. No las pierdas. Ah... Bueno. Iba a decir... ¡Puedo volar! Pero ya podía antes. Sí, es verdad. Igual por aquí hay algo interesante... ¿Sí? Sí. Con el humo no se ve nada. A ver... Tenemos... Eso... Cuida con eso. Sí. Sí. Parece que se va ya esa puerta. La arena de vos, básicamente. Estás viendo en caídas las cosas... Pues nada. Por la puerta. Pues hasta luego, Mari Carmen. Has estresado un poco, eh. Hombre, pero lo has hecho muy bien, eh. Sí. Creo... Que era más. Ja, 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 ja. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Ahí está. Bueno, al menos se lo pasan bien. Ay, coño, que... No, esto es lo otro de... No, esto es lo otro de del... No, esto es lo otro del... Los tres registros del umbral. Vale. Vale. y esto es el odio voy a decir por eso que lo que te ha ayudado con el tema del combate es que posiblemente quizá, posiblemente solo que te ha subido la vida te ha ayudado pero no solo eso o sea el daño que le he hecho posiblemente solo no solo posiblemente o sea ha sido muy confuso oye me he cargado un boss o un bicho muy grande me podría haber apuntado la vida me quejabas a mí te ha felicitado pero no he hecho eso hay que señora Nergil hágase un punto de control cerca cómprese un punto de control o róbelo a mí me da igual mantén a mientras escalas para levitar directamente y que le falle nada el trabajo duro si total puedes hacerlo sencillo para que lo haces complicado tú también de verdad si puedes levitar para que vas a andar luego corte a elf andando por todo el momora antes de que nos dieran el poder de andar sobre el momora no hagas el esquexis si tengo razón uy ah si el botón nada nada ni caso por ahí por la barranca muy bien muy bien underhill underhill bonica simpática estupenda preciosa tengo todo el origen graciosa incluso igual se lo va a tomar es un manicomio aquí está pago abuela creo que se lo va a tomar mal tío y no le sale fuego por los ojos supongo que la pastilla ha funcionado cuénteme lo que lo ha encontrado origen si verdad encontré una cosa llamada momo 1 he encontrado una planta grande y furiosa gigantesca la he matado la he matado la he matado ha matado el origen y lo ha destruido con un espécimen vivo podría haber aprendido mucho su preocupación es conmovedora de verdad es demasiado mira te he traído una muestra un trozo central del momo supongo que no es una casa perdida curioso hasta la superficie es diferente aunque se convierte en un bicho de una una nueva etapa de crecimiento creo que le va a pegar un mordisco no vale ya de etapas ya le querrás saber que eliminar el origen ha conllevado a una disminución perceptible del crecimiento vertiginoso del momo gracias por conseguirme más tiempo para que siga estudiando ¿y ahora qué? alegra que lo pregunte mientras estaba ocupada en el foso varios portadores del momo han sido avistados fuera del umbral han conseguido evitar la atención de los soldados al salir pues están eran dos hay un motivo por el que no encargué a Steven ni Andy que buscar al origen del momo con los demás es necesario exterminar estos portadores sus cubiertos de momo aún pueden propagarlo ¿sabemos dónde han ido? los portadores que he observado no son muy ágiles aquí tienen los informes que he recibido te ayudaré a encontrarlos me encargaré de ellos bien será mejor que se prisa ¿sabes? había pensado que la side quest se acababa aquí pero no claramente me equivocaba gracias por la información señora me he dado un beso yo supongo que sería un poco como creo que tenemos a ti tenemos a Langston y tenemos a esta señora escúchame Anderhill tiene culazo señora Anderhill para que nos distraiga ¿de qué tiene ese culazo? explíquese ¿qué se le va a dar? ¿qué se le va a dar? se le va a dar una puerta para mí misma y trae un cerrojo en esa puerta si hubiera un cerrojo no habría podido entrar a ayudar la señora no, que no, déjala déjala y le habría echado abajo como me interesa está echada para caernos mal oye aquí hemos mirado todo lo que había porque yo no, aquí sí ¿seguro, seguro? ¿aquí dónde? en esta sala y en la anterior sí, sí estoy hablando porque ahí hay una habitacióncita por ejemplo que no me suena haber entrado ah, igual es que simplemente no la he visto es verdad no existe y como no existe no podemos entrar tiene sentido parece que no, ¿eh? parece que no pero realmente es verdad si no existe es muy difícil que entremos no has comido como verdad ¿a dónde vas? al foso pero será más rápido por el ascensor tenemos que ir a para la psicología nos voy al foso ¿te acuerdas? que tenemos que volver al foso ¿vamos que volver al foso? ¿pa' qué? para la... no, 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 no ¡ah, es verdad! igual no, por mis años o sea siempre parecía que había parecía pero creo que era un efecto ¡ah, copón! vamos a cortar hasta que lleguemos o sea que sí, 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 tira, tira ¿dónde está? no, no, me he perdido me he perdido o me he malgado pues sí no me acuerdo dónde estaba ¿dónde está aquí? pues ahí abajo pero claro no, pues muy bien no, pues ahí sigue comiendo el moa a su bosque, muy bien. ¿Dónde querés ir? ¿Vamos a hacer la misión de Ander Hill? No lo sé, ya estamos haciendo cosas de moda así que yo haría al menos una. Pues a la división de rituales. Está en investigación. Es que si vamos a investigación central las posibilidades de que nos encontremos con la convención mundial de gises explosivos que están ahí dando una ponencia a un congreso es altísima. Sí, 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 bastante... ¿Gises explosivos, de verdad? Cuando buscas en el diccionario cancino de cojones, salís vosotros. Ah, pero aquí estaba la puerta de nivel 6 que decías que nos atraía a Polaris. Pues es verdad, podemos aprovechar. Puerta de nivel 6. Creo que era el laboratorio, sin querer. Pues el moho. Esto juraría que no estaba antes. Oh. Así que esto es lo que iba a ocurrir en esta sala que nos preguntábamos por qué estaba tan limpia. Ah. Pues, pero es que no nos han dicho que en el laboratorio de sincronía haya gente del moho. Lo han dicho en la zona de división de rituales. División de rituales es esto del área. Ah. No sé. Otro portador del moho. Bueno. Bueno, pues si no, lo tenemos que pelar de uno en uno. Ni tan turbio. Sí, claro que... Creo que es más para que... Para que si te lo ha saltado vengas y veas que hay una puerta de nivel 6. Porque de hecho creo que tenemos que ir con la puerta de nivel 6. Porque aquí no hay más bichos. Y igual es una misión que no podemos cumplir hasta que tenemos nivel 6. Hombre, al bicho del moho no podías llegar sin volar. Es verdad, porque el fosso era súper alto. Así que te mueres. A ver, que igual era posible. Bueno, de hecho sí, porque el 6 te lo da... Dila. Y el volar lo consigues antes. ¿Por qué guardaban aquí un objeto alterado? What? Autorreflejo. ¿Cómo? Encuentra la forma de entrar en el celda de contención. Pero no, hemos llegado. Porque deberíamos... ¿Por qué querríamos saber eso? ¿No has llegado a un objeto alterado que nadie nos ha pedido que busque yo? Parece. O de poder, porque sinceramente... Bueno, ahora sabemos que era lo que señalaba Poder y se da... Un punto de control. Es un año. Creía que iba a ser algo... No, no, pero no es. Súper importante de lore y bueno, a ver, pero... Informe de la expedición 7C al espejo. ¿Cómo? El sujeto es el agente Hardy que ha pasado unas 3 horas en el espejo. El plazo más largo hasta la fecha. ¿Puede describir su experiencia adentro, agente Hardy? Si esto es un idioma, lo siento, pero el juego no me está ayudando a interpretarlo. El agente Hardy se encuentra bien físicamente, tal y como muestran las pruebas. Aunque aún tiene dificultades al hablar. Podría haber esperado a que pudiera hablar de nuevo antes de empezar la entrevista, ¿no les parece? Cálmese, agente. Podría ser psicosomático, pero el hecho de que esto solo ocurriera tras volver del espejo da pie a una explicación paranormal. Sugiero llevar a cabo una serie de pruebas y cuarentena de clase naranja. ¿Por qué no le van a dejar tomar naranjas a este chiquitito? Encima que le mandáis al espejo 3D. Me parece muy bestia para vosotros. Objeto alterado. Vale, pues no es de poder. Ahí se senta el espejo. Esta propuesta busca determinar finalmente la naturaleza exacta del espacio reflejado en el objeto alterado. Es transformar, se genera psicológicamente o se encuentra en nuestra propia dimensión. ¿Cómo puede saber el objeto alterado que hay a su alrededor lo bastante bien como para reflejarlo? Porque es un espejo. Porque refleja algunos materiales, pero otros no. ¿Es ese espacio una realidad paralela? Si es así, tenemos que considerar la posibilidad de que, aunque poseemos una mitad del espejo, alguien tiene la otra... ¿Para qué lo estará usando? ¿Puede viajar hasta nuestro mundo? ¿Cuál es su motivación? ¿Es este Dungeons & Dragons? Y por último, ¿para qué produce este objeto alterado los reflejos de los individuos que entran en él? ¿Pueden estas entidades reflejadas salir del objeto alterado? Como con todos los objetos alterados, tenemos que intentar identificar si este comportamiento es... peligroso para todo el mundo. Dragones y mozos. En forma de espejo... Estos son los botones para hacer cosas con el espejo. Para controlar, sí. Sí, todavía no... Espera un momento, pausa. ¿Esto es igual que eso? No. Al menos lo que hay en los corchos no es lo mismo. Vamos a ver. Subamos. No toquemos botones por ahora. Aquí no parece que haya nada. Aquí hay texto... Bueno, texto. Por las ventanas no te vayas a sumar. Real. Bueno. AI-60, el espejo, no refleja la realidad con exactitud. El escenario que aparece en su cristal contiene ciertas diferencias. Desconocemos los motivos del espejo, pero si hay algún, es algo que no podemos percibir. La teoría más popular es que el espejo tiene un objetivo, que refleja el mundo que desea que fuera real, reemplazando sutilmente nuestra realidad con la suya propia. Aunque resulte inverosímil, es importante registrar esa teoría para recordar que no debemos subestimar al espejo. Se han instalado paneles de roca negra especiales para bloquear el acceso, tanto del lado del espejo como del nuestro. Para mayor seguridad se requiere una colocación particular de los paneles para abrir la puerta. ¿Del lado del espejo? ¿Se han metido alguien al espejo con un montón de roca negra, un martillo y un cincel y han dicho a la Macarena? Espera, ¿pasaba una cosa rara cuando te mirabas a través de las puertas? Miradme a través de las puertas. Mira. ¿Miras a la puerta, ves? ¿Te has fijado? Creo que es... O sea, creo que es la luz contra la pared negra. Can be. Pero aquí no pasa. Hay una impresora abierta. Sí, eso no lo hemos hecho nosotros. Está conectada algo. ¿Qué cuelga? ¿Cómo así? ¿Qué has hecho? Y la... Aquí hay un póster de Evita la tecnología moderna que no hay al otro lado y la pizarra está en blanco. A ver. ¿Qué haces? Y a la otra lado no hay quizás. ¿Espejos? Esto es una cámara. Ajá. Y esto... Ah, mira. Hay roca negra al fondo. Hay uno levantado y dos bajados. Dos levantados y un bajado. A ver, esto. A ver, si levantamos esto... Vale, y el espejo está ahí. Sí. No hay uno al otro lado, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora que hemos tocado eso que se ve en las cámaras. Las presiones de esta imagen parecen distintas. Gracias, tu cita en mono. Hay que hacer esto. Las dos más cercanas al espejo de este lado están bajadas. La más lejana del espejo de este lado está subida. La puerta está abierta. En esta cámara... ¿Y en esta no sabemos? Está la... Los triángulos negros están arriba. Sí, pero la puerta no la vemos. Bueno, vemos un poco. Sí, pero ¿qué decís? ¿Ves si está abierta o está cerrada? No, con abierta y cerrada me lo espero que no tiene los triángulos negros de lado, como están en nuestro lado. Ah, vale. Yo creo que si levantamos en este lado... En este caso, el más lejano al espejo tiene que estar subido. Los otros dos tienen que estar bajados. Probamos. A ver. Eso me fica. El más lejano al espejo tiene que estar subido. Los dos más cercanos tienen que estar bajados. ¿Es la puerta que hay que estar ahí? Sí. El más lejano subido. Vale, sí. Lo he hecho al otro. Sí, es de la puerta no del espejo. Este debería estar arriba. No sé por qué esto se supone que son cámaras pero es prácticamente como si fuera la foto. Vale. Y... Este... El más cercano a la puerta. El más cercano a la puerta estás bajado y los otros dos están subidos. Ahora estoy pensando si no se están reflejando claro es nuestro. Sí. Bueno, si no funciona es al revés. Es una forma extraña de encerrar algo. ¿Pues será esto? Vale, pues ya nos cerraba. Ese ruido era la rocaneja. ¿No te está reflejando a ti? No. Hay torritas. La única cámara del juego que no puede romper. ¿Qué cabrón es? Nada, el juego no quiere que leje nada. Como esto lo he encontrado para este, jodido. Bueno, pues... Creía que este título este capítulo se iba a titular MOHO 1 pero igual se titula El espejo. Pues ves a saber, hacemos un montón de cosas por capítulo si no hacemos más que darse entretenimiento. Mira, ahora sí... Ah, hola, ¿qué tal? Pues ya nos han avisado. Esto no lo has dado. Tendría coña que ahora fuera zorro. Danger Moving Machinery pone... Pero no pone al revés. ¿Puedo hablar? Espera, eso suena raro. Creo que estoy hablando al revés. Ah, sí, esto va mal. Igual no, ¿eh? O sea, igual sí que era completamente incómodo. Espera, espera, mira un montón las letras del suelo. Attention, if you can read this, you are inside the mirror. Voy a hacer un canción. Es curioso. Se rompe, pero hacia el otro lado. Pero se rompe de verdad, pero... Mientras que las cosas que pone en la pared están todas al revés. Porque estás en el espejo. Lo han escrito al revés directamente. No quiere nada. O sea, lo han puesto directamente en el otro lado del espejo. Bien, ¿cómo lo habrán hecho? Expone el espacio reflejado dentro del espejo. O sea, que cuando Turritas habla dice como si fuera un burlo cualquiera, pero cuando Turritas piensa puede pensar bien. Bueno, al menos no le han jodido la cabeza. Muy bien, Turritas. Está todo girado. Esos archivadores estaban ahí. Con lo cual, la pizarra estará de este lado. Efectivamente. Lectura. Ah, no. Pero estará reflejado. Sí, pero hay tres, así que no sabemos. Tú, Marshall. Tú, Marshall. Review. Vale, nada. Esto no nos dice demasiado. No podemos volver, o sea, hay que solucionar esto. Bueno. Ah. Se puede salir de esta sala, ¿eh? Te deja. Sí, pero estoy bastante convencido que eso tiene que... Ah. O sea, que eso va a servir para volver. Digo que, fijémonos que igual tenemos... Si encontramos alguno que digo, este para irnos. O algo así. audio. Apuestas. ¿Entenderemos algo? A ver. Informe del espejo al revés. Ahora iremos al otro. Habla usted raro, señora. ¿Qué? No te entiendo. Tienes que escucharme. He visto algo dentro. Hay algo dentro. Tienes que soñar al espejo. Contenido de calidad. ¿A mí me parece el contenido de calidad? ¿Por qué hablas así? ¿Qué problema tenéis? ¿Qué pasa? Hay algo en el puto espejo. Podrías haber hecho esto más corto, ¿eh? Qué cabritos. Le quitaron las naranjas y ni siquiera había dicho una mentira. Mentira que era tan fácil como pedirle escribe algo, Mari Carmen. Escribe. Escribe lo que vayas a hacer. Escribe. La puerta no sabe como riguante. Bueno. Ahora sí. Normalmente se abre como a tres metros. Mira qué bonito. Todo azul. Hizo la luz y fundiéranse los plomos. ¿Eso es un reloj? No, es una especie de... lo de los terremotos. Fíjate que arriba hay un rodillo que va marcando y abajo pone algo explosivo. pero se lo cogió. Ah, porque ahora estoy torpe para el micraco y los relojes. Claro, en cualquier momento me espero que entre una ola de relojes y nos destruya a todos. En plan de... Si algo matara a turritas va a ser la invasión de los relojes. Los maniquíes están un poco diferentes. ¿Has visto eso? ¿Hay alguien dentro? Bueno, espera. Bla, 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 bla. ¿Pero no decís? Como si alguien pudiera entender eso. ¿No decís para... ¿Quién está? Ah, pues sí, que hay alguien dentro de los relojes. ¡Estoy yo! ¡Hola, turritas dos! ¿Qué vas a hacerle a todo ese montón de maniquises? ¡Ay, turritas, qué guapa eres! ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¡Dónde eres? ¡Dónde eres! ¿Dónde eres? No, era para que viéramos lo guapa que es turritas. ¡Qué muy bueno! Esto es verdad. Está muy preparada para la vida moderna. Esta es la salida por la que no podemos ir. Ritual Division. Porque eso sería crear todo el mapa al revés y eso es manera. Hombre, no. Y encima imagínate que en Trench decide hablarnos. Encima, al revés. Dos minutos de Trench dándonos de turrest y encima ni siquiera lo entendemos. O sea, terrible. Terrible. Tírate por un barranco, no, no. Olvídalo. Pero es rojo. Esto no estaba rojo en el otro sitio. Es verdad, es verdad, es verdad. Vimos que estaba y nos pareció curioso pero efectivamente no estaba rojo. Vuelve a estar Turrits. Sí, sí. ¿Qué? Darle un poco de caso a Turrits. Ya se había algo por ahí. Está posando ominosamente. ¿Qué que lo estás viendo así? Hola, Turritas. ¿Qué ropa me llevas, cariño? ¿Qué voy a decir? ¿No lleva la misma ropa que yo? De hecho, lleva... Conseguiremos más ropa. Igual conseguimos más ropa. Qué guay. Escúchame, Turritas, eso que llevas en las manos, ¿qué es? No parece... Te has hecho un vendaje y te lo has hecho muy mal, ¿verdad? Ahora sí sale al revés. Creo que antes no. Ponía Eseg. Y Eseg tienes que ser tuyo, tengo que ser Turritas. ¿Cómo es Turritas al revés? Turritas. Esto va mal hoy. Todo va mal. Pero ahora estoy muy interesada. ¿Cómo es Turritas al revés? Surriat. No, ¿cómo es? Turritas... Sat... Te voy a apuntar. Satirrus. Satirrus, a ver. No, Satirrut. Correcto. Pues el capítulo se va a llamar Satirrut. O Turritas al revés. Satirrut me gusta. Hay que sonríe. Pues ya está, Turritas. Ah, no, es Eseg. Ah, porque le ha atrapado... No. No entiendo. Ha roto esto para que pueda entrar. Vale, entonces... ¿Eso es sangre en suelo? No. Vale, entonces, cuando antes ha puesto Eseg, era el reflejo hablando. Vale, no había entendido eso. Claro, por eso digo que tú tienes que ser Satirrut porque yo soy Turritas. Vale, esto es que ha escapado. Ah, o sea que nos vamos a tener que enfrentar a Satirrut. Parece. Derrota a Satirrut. Me cago en la puta, pero he dicho al revés. Satirrut... Oye, ¿y tú por qué tienes...? Oye, ¿cuánta vida tienes, desgraciada? Pues se ha subido toda la vida. Todas las mejores se las ha puesto a vida. Todas, sin ningún tipo de excepción. Va con la giratoria. A la correr. ¿Qué lista es? Qué guapa. ¿Cómo se nota que es nosotros al revés? Solo una burda imitación. Hombre, Turritas creo que está muy bien hecha. Yo no me metería con los niveles imitatorios. ¿Otra vez? Va cambiando de poderes. Ah. Creo que se me está acercando porque ahora va con la... ¡Oh, eso es un gis! O sea que básicamente el espejo... Cuando le has bañado, salían nubes de gis. Con lo cual, de lo siguiente, el espejo ha sido afectado por el gis. Es lo que me está dando. Bueno, la capilla de llena ahí. Muy bien hecha Satirrut. Ahora queda un poquito. Un poquito, un poquito. Se ha deshecha una nube de gis. Sí. Y yo creo que se me intentaba acercar. Para... ¡Au! Ah, ¿qué lleva? ¿Un alfado de regalas? ¿Vamos a conseguir ese poder? Porque lo quiero. Eh, sí. Creo que ya podríamos tenerlo. ¿Ah, sí? No pongo un poder sino comarlo. Ah, vale, vale. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, no podríamos tener... No podríamos tenerlo porque es muy caro. ¡Vida! ¡Vida! ¡Ay, qué linda! ¡Qué mona eres! ¡Qué mona eres, Satirrut! ¡Qué bonica! Espero que no queden más. Ah, que eran varias. Esto explica que encerraran el espejo. Ah, claro, que el espejo está encerrado. ¿Por qué lo hemos abierto? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué encontramos movidas que claramente han sido selladas? Y decimos... ¡Pues voy a abrirlo a ver qué pasa! ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hiciste eso antes? ¿Qué nos pasa? Bueno, creo que habrá que purgarlo de salud. ¿Qué hacía la agencia con este trasto? Bueno, la verdad no sé si la... A mí la de eso antes. Igual es un secreto o algo. Pues no sé. Que si purgamos igual nos va... ¿Esto está vanando todo o algo? No, a mí no me suena. No me suena. Mmm, me hacía algo raro. Sí, hace como un... Es una habilidad. Ah, es cuando... A ver. Probemos... Este, ¿de las dos formas o...? Parece que sí, que es el cubito con... O sea, como con un lado... Todo arriba y el centro a... Eso. No, falta un lado. O sea, sobra un lado de arriba, creo. Pero no lo sé. ¿Ese no es? No, es todo arriba, sí, si tienes tu espacio. A ver. Por favor, por favor. ¿Ese? ¿Pero espejado porque se espeja? Sí, pero eso digo. Si aprobamos las dos formas y si esta no funciona, pues espejado. Pues esa tendría eso. No, no, siga. Si es espejado, esa sí. ¿Qué pone? ¿Classified? ¿Igual es esta? No lo sé. A ver, hemos estado un rato probando mierdas y me he fijado yo que esto estaba conectado, así que al otro lado hay una impresora abierta, conectada. Si es posible... Vale, no. Está en el otro mundo. La impresora abierta estaba en nuestro mundo. ¿Y esa impresora no se podía abrir? No, porque la contraseña es... No, no, no. No se puede abrir, pero si vas al afuera se podrá abrir. Supongo. No sé qué significa exactamente purgar el espejo. Igual tendríamos que habernos fijado antes, pero bueno. O sea, no voy a estar probando mil combinaciones hasta... ¿El efecto es guapo? Sí. Me gusta que se haya molestado en salir antes de pulgar, por si acaso. Por si acaso, importante. Y... Pues muy bien. No puedo mover. Ah, sí, sí que puedo ir. Bien. No, Hiss, está purgado. Te he mazanjado. Lo malo es que no te puedes reflejar para ver lo bonita que estás. Bueno, cada vez que entro sí. Ah, ¿sabes lo que creo que pasa? Que tienes que poner la contraseña aquí, te vas al espejo. No, aquí no se puede hacer nada. Solo podemos interactuar en esta. O sea, en esta tenemos que coger esto y ponerlo al otro lado, al revés. Ah, vale. O sea, que es el suelo y derecha y la cara izquierda del cubito interior. Sí. Suelo y derecha y la cara izquierda del cubito anterior. Fácil de recordar. Vamos, facilísimo. Yo me acuerdo. ¿Sabes lo que voy a decirlo? Suelo y derecha y la cara izquierda del cubito interior. ¿Qué crees? Que te miento. No te miento. ¿Nunca? Vuelve a decirlo, ¿por qué? Que no me acuerdo yo. Suelo y derecha. Y la cara izquierda del cubito interior. Esa es. ¿Yo? Igual es la misma que en el otro lado. O está espejada. Ah, no, sí. Yo he dicho espejada. Creía que me estabas dando ya espejada. Ah, pues suelo izquierda y la cara derecha del cubito interior. Eficacia de recarga, eficacia de danza. Mola. Sí. Pues eso que nos hemos llegado, espejo. Muchas gracias. Sí, no sé hasta qué punto. No sé de qué nivel es. Uy. Ah, ahora no se intercambia consigo misma. Sí. Eso es lo que lo hace más rápido. Bueno, es que si queremos ver lo guapa que está solo, tenemos que girar la cámara. Es verdad, estás muy mola, Turritas. Aunque no puede mirarlo ella. Está bien en el de verdad, ¿eh? Está bien en el bueno. ¿En qué momento del espejo me he caído o sea? ¿Cuándo he conseguido tantos puntos de habilidad? Me subo la vida. Vamos, te digo porque es que en el combate contra Turritas al revés, no me acuerdo cómo sé, que Turritas al revés. Contra Satirrut. ¿Satirrut? Esto que lo tengo apuntado aquí. En el combate contra Satirrut ha habido un par de momentos que estaba apuradísimo y yo estaba mordiéndome la lengua para no decir, ves que la vida va bien, ves que va bien la vida. ¿Y conceptos astrales? Bueno, pues la cargable dispara hasta tres proyectiles que pueden hacer que los enemigos a través de las fusiones se tambaleen. Lo que pasa es que me falta un pensamiento remoto. Piensa en algo lejano. La posibilidad de salir con mis amigos e ir a un restaurante. Ahora métela en el juego. No le quiero hacer eso. Y de alguna forma hemos desbloqueado o mejorado la perforante de la adaptadora, no sé por qué, no sé qué hemos conseguido. Supongo el potencial inexplorado o algo así. Creo que cada vez que conseguimos uno de los elementos estos, creo que se desbloquea una cosa de estos. Y también tenemos esto para crear fichas de gramola, pero todavía no sabemos para qué sirve. Así que no voy a gastar 10.000 de origen para ello. Guata cosa más loca. Oye, invete un momento de ejecutivo. Centro. Centro. Espera, que estábamos haciendo una cosa de moho. Ah, es verdad. Uy, es verdad que había una movida de moho. Yo creía que estarían aquí, ahí dentro. Der, was, moho, movida. Hombre, pues sí. ¿Sabes que cuando entramos aquí la primera vez pensamos, esto parece un sitio para luchar egos? Sí. Pues. Pues lo parecía, sí. No de la forma esperada, pero sí. Bueno, nadie se... Espera, espera. En la división de rituales. Hay uno aquí y luego hay más división de rituales, claro, claro. Ah, mira. Bueno, compañero, creo que matar a uno, pues era como, oye, que no me quejo. No, no, no. No, no, no. Lo prendo, más fácil. Creo que serán tres, pues la verdad. No, no, Gis, no. Por favor, que eres pesado. Que no ves que no eres... Que no nos importas. Lo siento muchísimo, pero no nos importas. No, ni cohete ni coheto. No, nos importas. No, no, no insistas. Es que de verdad, eh. O sea, es como si... Ah, tú. O sea, vosotros. Actuáis como si de verdad que el PIS fuera nuestro único problema y creo que ya hemos dejado clarísimo que somos nuestro principal problema y luego hay un montón de problemas secundarios que no nos importan tanto. No sé, lo más río. ¿Os hemos hablado de nuestro hermano? Porque si no, os hemos hablado de nuestro hermano o en esta... Os hemos hablado de nuestra hermana, Eseg. O Satirrut, o como se llaman. Satirrut. Bueno, ya está. Me vas a esquivar los piedras, pues te tiro balas. Que son pesantes. Vale, a ver. Sí. En la oficina ritual. Mira, ahí... Arriba. Ahora en el ascensor un señor del modo. Tío, es que estarán en los... En los... Ah, donde llegaste saltando. Sí. En el... En el... En el... En el... En el... En el... ¿Qué dijiste? Pues me deberían recompensar por llegar saltando a este tesito y te voy a recompensar con un señor de moho. Pues igual no, eh. No, igual. Pues igual no. Igual sí. Ahí. No, saben. ¿Cómo aguanta ese cristal? Madre mía. Ah, es fácil. Bueno, vamos a mirar en otro sitio. Pero vamos a... Vamos a mirar el Sheld. Pues el Sheld 3 está bien. Debería. Vale. ¿Los baños, quizá? Pues los baños, quizá. Que había unos baños gigantescos en investigación, ¿te acuerdas? Que eran como... Sí, solo parámonos. Enormes y súper limpios. Y era como muy confuso todo. Mmm... ¿Qué eran tan grandes y estaban tan limpios? Sí, que eran más, sí. Ya no están limpios. ¡Hala! Hasta luegoito, Mari Carmen. Vale. Hecho esto, ¿tú querías ir a ejecutivo central? Sí. Pero bueno, estamos en parapsicología y en investigación central, ¿no? ¿Dónde querías ir tú? A... A ejecutivo central. ¿Para? Porque tengo la sospecha... Los trajes solo se pueden cambiar allí. La ropa. Ah, que igual hemos conseguido otro traje. Que igual hemos conseguido la ropa de Satirrut. Esa era mi teoría, pero no he... No he visto mensaje, pero igual no lo he visto. Y ya está. Ejecutivo central. Ahí, Mo. Ahí, arriba, izquierda. Ahí. No. ¿Cómo me las apaño para ver cosas que no hay? No tengo nada, claro. Pero lo hago, ¿eh? Lo hago con mucha freguencia. He visto un color así un poco verde-azulado y he dicho, Mo, y no. No era Mo. No. No era Mo. Podría. Hombre, pues sí. Ha habido Mo. Ah, se está derramando de ese sitio de ahí. A punta pala, además. El sitio al que nunca hemos llegado. ¿Se puede acceder desde aquí o va a ser como el que...? Ah, pues sí, se podría. Y no voy a más agarrar nunca. Lugar oculto encontrado. Hombre, pues no hemos sido los primeros en encontrarlo, lamento decir. Nota como he quedado como ha llegado considerando que es un bicho que ha escapado del pozo. No, no le quitas me. Déjalo. Lugar oculto encontrado. Esto me da la punta de experiencia, creo. Pero si llegamos a un lugar o un poco. ¿Al que es difícil llegar? Supongo. Bueno, sí, eso. Ah, vale. Vamos al balcón. No se llega a la energía. Vale, balcón. Aquí había un modo del que hacía daño. Es verdad. Se me había olvidado. Por eso venía. No creo que sea lo de la misión de Energil, porque esto ya estaba aquí antes. Pero ya quedamos. Pues me parece muy bien, me parece muy sano. Bueno, sano. Ahí estaba, sí. A ver. Efectivamente. Ahora, venga. No estaba seguro si esto también sería o tendríamos que hacer más misiones. ¿Ves que cuanto más rojo-púrpura está, más chungo es? Sí. Uy. A ver. ¡Ah! ¡Qué guay! Estamos sacando como todos los amigos del mundo. Siguiendo la orden de archivo 8.a. El presente documento ha sido editado para cumplir con los requisitos administrativos actuales. Es posible que luego un requisito y términos estén desfasados. O no se conoce ninguna forma de anular el efecto taumatúrgico del objeto. Taumatúrgico... Debe ser un término desfasado. Para evitar la infección se deben utilizar guantes al manipularlo. El COVID, joder. El objeto es un mazo de madera de un juego de feria High Striker. ¿Ves que no era un... un beso? Un largo mango de madera está conectado a la cabeza. El objeto infecta cualquier material orgánico con una enfermedad desconocida al realizar contacto físico. Los síntomas de la enfermedad son similares a la lepra, pero su velocidad es mucho mayor. Cuestión de días se produce pérdida de tejidos en las extremidades más cercanas al punto de infección. Aunque la enfermedad en sí no se ha cobrado ninguna vida, las infecciones secundarias han causado numerosas muertes. ¡Hoder! ¡Hoder! ¿Ves que te digo que los objetos alterados tienen una diferencia entre te mata a ti y a todo lo que amas y... pues igual te molesta ligeramente un poquito de dos martes por la tarde? Igual te ensucia el suelo. Es que es como... pero Dios. Toma sin dejarme impresoras en sitios de... Vale, pues te una rabia aquí en serio. Bueno. Bueno, pues no. Ah, pues... hola. ¡Opa! ¿Esto qué es? Mmm... no entiendo. No entiendo. Pues somos... Por qué tanto. ¿Dónde han salido? Han salido del moho, supongo. Vienes que conseguís controlar alguno, porque si no... Oye, se ha hecho muy bien en no panicar ahí. Te he visto muy, muy preparado para la vida moderna. Pues queda uno entero vivo, creo. Ese. Vale. ¡Un chulo! Sigue, vuelve a la escalera. Estabas bien en la escalera. Porque no entienden el concepto de escalera. No, ve. Varios han subido, te recuerdo. Pues igual los que han subido eran los que entendían el concepto de escalera. Y los demás han dicho... ¿Qué hacéis? ¿Qué cosa más loca? Uy, me lo he llevado a él. Este, pero ¿qué? ¿Cuántos había? ¿24? Había muchísimos. Sí, sí, sí. Estaban ahí peleando duro para quitarle a los gises explosivos el récord de más enemigos en la misma sala. Pero creo que ese de que lo han liberado. Liberado no. Que han conseguido el récord. Lo han batido. Eso. Esa. Esa. No había... Nunca había pensado el batido de récords con los bobos. Había... Claro, en la mancha de moho principal no creo que estén, ¿no? ¿Qué mancha de moho principal? En la que está el moho quema... Señor. Señor, ¿qué haces? Señor, ¿qué haces? Señor, ¿así el favor? En plan de... Voy a montar un tornado del mar. Sí, hombre, sí. Vaya, vaya. Sea feliz. Disfrute. No deje que le tengamos. Esto es loco. Creo. Ah, esto era una sala que bajaba bastante y nos daba cosita. Sí, sí, es loco. Esta es la sala de la música. Es verdad. Se me había olvidado completísimamente. No está, no he ido por el otro lado. Pero la música no se... Ah, bueno, no se habrá ido por el señor tornado. Sí, sí. No sé por qué recordaba que solo nos quedaba uno. Pero claramente me he equivocado. ¿Se ha bajado ya, señor? Pues todavía estará haciendo pisos de escaleras, por lo grande que es este sitio. Madre mía. El ciclón. Que creo que tampoco entiende cómo funcionan las escaleras. Ah, por esto investigación tenía tantos baños. Tan bien puestos. Por esto era en la envidia del resto del departamento, coño. Porque luego se los iba a infectar el moho. Ah. Y para el psicología es aquí mismo, así que... Mira, agente novato. Oye, agente novato IDY112. Hazme el favor de no buscarte un nombre que sea el número de servicio de emergencia. Es que de verdad tú también, ¿eh? O sea, agente novato IDY112 te podías haber llamado Paco. Te podías haber llamado Luis. Te podías haber llamado Tomasín incluso. No, ¿cómo es verdad? Ay. Los Tomasín en voladores, de verdad. Oye, la mejora de la pistola se nota. No, 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 si se está viendo. Agente novato IDY112, no. IDY112, no, que si ya lo hemos matado. Que estabais compartiendo IDES, no se comparten las IDES. Así es como uno se pasa enfermedades. Es que de verdad, ¿eh? A la derecha te podías abrir una puerta. A la derecha viene un ascensor. Ay, eso explica. Es el ascensor en el que entramos y subimos a ver a Marshall y luego inmediatamente dijimos y nos fuimos, ¿y nos fuimos? Sí. ¿Qué recuerdos? Pues si yo fuera un señor del Moho, ¿dónde coño me metería? Ah, mira, pues ahí. ¿Se ve qué? Ahí. Qué bien que decen tantísimo rastro, ¿no? Sí. Uy, esto es que no me suena. Ahí va, ahí arriba, más a gusto que un arbusto. Mírale, qué feliz. Pero que está blindado el cristal. Y ya. Pero de aquí a que llegue a ese sitio no voy a mantener esto cogido. Bueno, pues es como tu problema, ¿no? El problema del extintor. Hola, buenas tardes. Vengas a encontrarme. Pues sí, encima que te hace el favor. Vale. Pues faltan más. Oye, ¿tú crees que cada vez que hemos pasado en algún momento por un mapa de este juego y hemos dicho, qué raro tan vacío para tan poca cosa? En realidad lo que estábamos haciendo era sembrar la semilla para que luego vinieran 84, millones de enemigos a partirnos la cara específicamente a nosotros. Porque si es el caso, igual deberíamos dejar de decirlo. La cosa es tan que ahora no lo tengo muy claro. ¿Eh? ¿Cómo? Tomasín igual. Se ha pasado entre visita y visita. Oye. Creo que aquí siempre hemos venido bajando las escaleras y hemos ido directamente para allá. Oye, ¿tú crees que es posible que cada vez que pasamos cerca de los tubos de comunicación se oye como que están mandando todavía tubos de comunicación por ahí? No es posible. ¿Tú crees que es posible que eso sea Tomasín preguntándole a la gente de los distintos oye, ¿han pasado? Porque si no han pasado... Si han pasado, voy a dejar una impresora ahora que ya no van a volver. Es verdad que la espina astral está por ahí... Es que como exhibición del plano astral... Yo lo que me he estado preguntando es si ahora que hay moho aquí, siempre habrá brichos del moho en esta zona. Yo estaba pensando, si hubiéramos liberado a la espina astral... ¿Se habría comido el moho? Sí, igual se habría convertido en la espina astral del moho. ¿Por qué no arriesgarlo? Pero sería muy graciosa. Yo lo sé. A ver, ¿la otra vez no parece a ver moho? ¡Pum, pum, pum! No parece a ver moho, pero nos pasamos. O sea, a casa. No, no hay moho. ¿Dónde he estado yo, no soy? Bueno, pregunta. ¿No estará alrededor del cerebro de parapsicología? No, creo que lo que pasa es que está al otro lado de lo de la espina. Lo que pasa es que no podemos llegar porque cerramos las puertas y cualquiera se arriesgara a tocar un botón y que se abra la puerta que nos toca. Es verdad, por aquí no. Sí, por aquí venimos cuando buscábamos a Marsha. Pues ahí está. Pues no veis hemos... Ah, esto. Creía que mirabas a la criatura. Creo que no hay más. Debería informar a Underhill. Sí, hombre, para que nos dé más tareas. Es que tú también te orbitas, de verdad, ¿eh? Mola lo de que lo hayan cerrado, pero te puedas pasar un poquito. En plan, vuelos y tres puertas. Bueno, vamos a ver con Underhill. Hola, Cerebro en Lonchas. Que de nuevo no tiene un sitio cerca. Así que vamos a volver ahí a la investigación central. Nos encontraremos con el agente no sé qué, no sé cuántos. Y de 112-911-024 irá... Recibirás punto de habilidad al completar misiones. Como para, por ejemplo, para la doctora Underhill. ¿Has visitado a la doctora Underhill? Pues tiene misiones. Pa' ti y pa' otro, vamos. Es que tiene un montón de misiones. Me va a hacer gracia porque es el capítulo de hacer un montón de cosas del Moho y el espejo en medio. Y el espejo en plan de... Y va a dar título al capítulo. El Moho ahí en plan, oye... El espejo ha entrado y le ha robado... Pero en plan... El protagonismo. Le ha hecho un robo manifiesto. O sea... Me está entrando el hambre. Y a ti, Steve... Ay, señor. No tiene gracia, tío. Ah. ¿Por qué? ¿Qué haces? Y se me va a preguntar que cuando se pone verde, no sabía si es que no podía disparar o no les hacía nada. Y quiero decir, ¿esto estaba a punto de caer a... ¿No? ¿Qué dices? Este está mal, seguro. La que estaba a punto de caer bajo el influjo del Moho es esta. He encontrado a los portadores. No propagarán más Moho. ¡Ya lo he hecho! Enviar equipos a esterilizar la zona. O sea, va a quitar el Moho. Empiezo a preguntarme si todos estos portadores provienen de fuera del umbral, de otros trozos autónomos del Moho. ¿No suenas muy optimista? Ah, ahí en la cantera. El optimista es para granjeros, como decía mi madre, que era granjera. Supongo que se revuelve al GIS ese que os tiene tan preocupados. Su estrechez de miras es cosa aparte. ¿Cómo vas de hambre? Escúchame, o sea, hasta Anderhill nos ha dicho que vayamos a hacerle caso a Dylan. Qué nivel, Maribel, que hasta Anderhill dice... Oye, ¿Dylan qué? Ay, pues vamos, para arriba. Sí. Ejecutivo central, miramos a ver si hay ropa y lo dejamos. Vale, iba a decir lo dejamos en el ascensor, pero me parece bien eso. Que me había olvidado ya de la posibilidad de la ropa. Posibilidad, ropa, posibilidad de ropa. Y bueno, nos convertimos en, yo que sé, el Joker de luto o algo así. Sí, llevaba una ropa bastante gruesa. Y con más una especie de correas en las manos. Bueno, lo que era era un poquito BDSM. Un poquito. El palo, bueno, o sea... O sea, la parte de los brazos. Un dedito del pie en el BDSM nada más. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? Las concentraciones del gistras... Ejecutivo central, ¿qué tal, Maricarmen? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Maricarmen? Hemos encontrado el espejo. ¿Tú has encontrado el espejo? No, ¿verdad? Pues hala. Elimina las concentraciones del gistras. ¿Hay algo en el espejo? ¿Hay tres copias de mí? ¿Puede haber más? ¿Qué quieres hacer tú con tus copias? No, yo lo que me da miedo es que salgan y se empiecen a hacer pasar por... Bueno, que dirían... Así que no creo que se puedan hacer pasar mucho por mí. ¿Me entiendes? Digo, si tú eres una persona que queda encerrada en el... Y sales del espejo y dices, oye, hay algo en el espejo. Lo tenéis que sellar. ¿Y ves que no te entienden? ¿Por qué no en vez de gritar haces algo, no sé, danza interpretativa? Tengo la vida, Max. ¡Muy bien! Estoy muy orgullosa. ¿Ropa? Pues no. ¿Y cómo se consigue el traje de la turrita? ¿Es guay? Igual eso era... No era una misión de verdad. O sea, no era una misión de verdad. No es una misión que no se haya dado a nadie. Bueno, en el traje de verdad tampoco es una misión que no se haya dado a nadie. Igual necesitábamos la misión y no la tuvimos. A la que no se ha dado el espejo se ha creado la misión espejo. La teníamos activada. También, pero... Pues no sé. Igual no se consigue así, o se consigue de otra forma. Igual no se consigue. Igual no se consigue. Igual hay una continuación del espejo. El espejo doble o algo por el estilo. Yo quiero hacer esto. Quiero lanzagranada. Bueno, voy a hablar con Emily para decirle que molamos más que ella. Pero soy yo, soy yo. Yo soy el tenedrío. Es verdad. Desde que le comentamos... Oye, ¿tú? ¿Tú te puedes teleportar en tres puntos de control? ¡Ah, no! Esto para que sigas dudando de nosotros. Los víbora. Que crees que me he olvidado, pero me acuerdo. ¿Qué tal está, Jessy? Me acuerdo. Tiene que ser duro ver Dylan así. Bueno. Estoy bien. Se te nota. Explícame una cosa. ¿Aún es... ¿Humano? ¿O es un gis? He tomado mostras de tejido y las estoy analizando. Pero a primera vista se encuentra sano en lo de flotar y demás. La corrupción parece ser solo superficial. ¿Qué significa eso? No sé. Ahí está todo. Pero si es como tú, tal vez Polaris evite el control del gis, ¿no? O igual, solo es una variante más. Ya hemos visto que sus efectos pueden ser variados. Dylan dice que dejó entrar al gis. ¿Eso cambia algo? ¿Conversión voluntaria? En teoría podría afectar al estado mental post-corrupción, además de la magnitud de la alteración biológica. Como te decía, todo esto es nuevo para mí. Dame tiempo. No nos queda. Voy a desconectar el proyector. Por ahí entra el gis. Cuando lo cierre, terminará esto. Sí, hombre. Sí, es muy probable. Es muy probable, tú, Rita. No sabemos cómo va esto, Jesse. Jesse, si cortas el vínculo con el origen, podrías causar una reacción en cadena de tal. Mataría a las víctimas del gis. Mejor eso que acabar como Dylan. Estoy de acuerdo. Lo voy a parar. Punto y final. Y lo que tenga que ser, será. Bueno, dime si puedo ayudarte. Gracias, Elfa. Y ahora vamos a hablar de verdad contigo, porque es a lo que hemos venido. Hola. Espera, trabajar con Darlene, estudiar a Dylan es nuevo. En verdad, estudiar a Dylan sí, pero trabajar con Darlene no. Pues lo estoy segura, creo que también, porque creo que todas las cosas estas... Y Jesse, no, sí, sí. Claro, es que como siempre está hablando de Darlene. Sí, hombre. Darlene tiene presentaciones por todas partes, como vídeos, así como... Se nota que le gusta ser el centro de atención. Así que lo notaste, ¿eh? Cuando me recuerdo en la universidad, vino a visitarme. Me interrumpió en clase de física con un... Desde allí bajó a la estrada, donde desmanteló completamente el concepto de las leyes de la termodinámica. Siempre llamando la atención. O sea, la interrumpió cuando ella era profesora. Sí. Darlene fue a visitarte y a interrumpirte como que eras profesora. Sí, por uno de mis trabajos. Venía en nombre de la agencia. Acepté, desde entonces, llevo años esperando el material confidencial que me prometió Darlene. Ajá, ajá. Siempre que le pregunto por mi nivel de acceso, me dice que se ha pospuesto y cambie de tema a los efectos de la entropía sobre la fortuna. Madre, que lo parió, colega. Me pregunto a quién más le ocultó su trabajo. ¿Marshall? Que sí, que sí, que darling. O sea, cada cosa que nos dicen, peor. ¿Sabes algo más del estado de Dylannes en los últimos tres segundos que te he preguntado? Solo que expresa el gis, aunque bueno, para eso basta con oírlo. ¿Y verle flotar? Curiosamente, las palabras del gis son mayoritariamente bisílabas. Sobre todo, repite una, quieres. Habla también de tiempo y cosas así. ¿Aquí es algo fascinante? Francamente, no te entiendo cuando hablas. ¿Qué hay de mi hermano? Sí, perdón. Me he dejado llevar. Tus muestras de Tegino están sanas, no como otras muestras del gis. ¿Cómo has conseguido sacar muestras del gis? Se deshacen en arcoiris cuando los tocas. Quería hablar de estos poderes raros que tengo ahora. Mis habilidades. Ya tú sabes. Entiendo que no le pasa a todo el mundo. Por saber. Aquí el concepto normal no se aplica mucho. Como punto de comparación, el director Northmoor lanzó una bala de vuelos seis metros en el aire con el disquete. Y eso fue algo gordo. Seis metros. Así que en comparación, sí, lo tuyo es especial. Especial. Me gusta el sonido de eso. Me gusta el sonido de eso. Soy especial y diferente. Eso decía mi abuela. Antes de que desapareciera con el pueblo. ¿Qué raro que aquí? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Te he puesto más seguridad en tu mano. Sin ánimo a defender, es el cabrón más aterrador que he visto en mi vida. ¿Aris, por Dios? ¿Qué ha visto al gilis? Sin ánimo a defender, ya sabes. ¿Aris, cojones? Esto sí está todo. Hasta luego. Así no vas a ligar, así no vas a ligar, pequeño desgracias. Cállate. 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 Bueno, pues... Marshall está desaparecida hasta que avancemos en la historia. Con Dylan no vamos a hablar. Te le he dicho una cosa rarísima a los ojos. Sí, bastante rara. Pero si ahora se le habían vaciado. Sí, creo que era simplemente la textura. Cargando. Pues eso, que aquí lo vamos a dejar hasta el próximo capítulo, donde ya pensaremos qué hacer, porque ahora mismo ya hemos hecho lo que teníamos pensado, que era el moho. Bueno, pero igual podemos, yo qué sé, saltar a la patacoja de aquí hasta la puerta del consejo. Que ya veremos qué hacemos. Lo que sea, menos ir con Dylan o hablar con Dylan o seguir la quest de Dylan. Cualquier cosa. La de la cara de enemigo, dices. Esa que el juego quiere que hagamos porque todo el rato nos la pone. Que no, copón. Besaos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.